estamos hablando con una persona que nos está informando que viene el 5 de julio que está buscando agua porque no le solucionar el problema del agua y entonces tenemos el agua pero él dice pero se tomó para el baño y entonces para poder cocinar y para beber pues tenemos la vista pero aquí esto lo solucionó lo publican por la televisión bueno estoy informando que esto no lo pueden quitar que no les gusta que le digan las cosas la comunidad está hablando el mismo presidente lo dijo el nuevo presidente de la república nicolás maduro había informado y el fiscal que tenía que solucionarle los problemas a las comunidades que ya basta de lo que es el imperio norteamericano que ya basta de los bloqueos que se pongan a trabajar ayer lo volvió así el presidente de la república nicolás maduro entonces venga a solucionar el problema la gente de hidrobande venga a solucionar el problema aquí la gente está nerviosa porque vienen a trancarles el agua por favor a las autoridades competentes solucionen la problemática de lo que guanapa la paz y todo este sector de la avenida hito comunal varina varinita para te becayo varina reportó pedro lares